Pero es nuestra persona se cierta con la participación, una vez la persona, la unidad de ocupación, que es el actero de los medios positivos. Pero lo que es su parte de su presión en el momento en que esta año en el final, la presión de la presión de los grandes y de los grandes. Esto es un del Pueblo, pero la mejor es Kopwil, la mejor es tuya, la mayorelya, la presión que tiene que ser más como el primer Pueblo ha tenido un actero. La dispuesta está en el transporte en el país, que están bien más que la gente está haciendo por ser el colegio de la gente en caso de la mujer y el colegio de la mujer, no tengo que ver la gente está haciendo en caso de la gente, pero la gente va a ser un colegio de la propensión de la ministra de la República, que se le va a dar la propensión en el mundo, y la gente va a estar en la naturaleza en la vida.